El Chapo Cien agentes de la DEA Le darían la bienvenida Una Cessna aterriza sobrevolando en un arco En la pista clandestina que le hicieron para el capo Alguien bajo del avión yo esperaba un licenciado Cuando veo un hombre bajito que me saludo de abrazo ¿Cómo está mi chavalón? Afirmativo era el Chapo En Lungosa Residencia pasaría el fin de semana Con guaraches de baqueta Caminó un rato en la playa Por la dioda en el pitazo tenemos que irnos ahora El jefe le dice al Chapo La dea nos pisa la sombra Las vacaciones se acabaron En veinticuatro horas Por algo es una leyenda imposible de atrapar Dicen que escapó por tierra, otros que se fue por mar Él le sigue dando guerra, no lo busquen por la paz Se quedaron a tres pasos, a tres pasos de Guzmán Lo buscaban en los cabos Y él ya estaba en Culiacán Acostumbrado al peligro Me contesto muy sereno Mientras yo sudaba frío Se puso unos lentes negros Tranquilo mi chavalón Vine a quitarme el estrés Señor no tenemos tiempo Siempre hay tiempo pa' un cóctel Él tiró su copa al viento No lo volvieron a ver En un hip descapotado por el malecón paseaba Se quitó la gorra negra y la brisa lo despeinaba Muchas gracias chavalón por todas las atenciones No fue nada mi patrón Aquí estamos a la orden Volverá el año que viene Ya tengo reservaciones Le pusieron una caula Y el cóndor se les fue riendo Aunque le corten las alas Siempre va a buscar el cielo Aunque muy inteligente La operación fue un fracaso Se nos fue hasta el presidente Como que se escapó el chapo Se nos acabó el sexenio Nos quedamos a tres pasos ¡Suscríbete! 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 Llegó en convoy Con dos perres de bajón El señor de la milicia Iba a ver a otro señor La urgencia fue la llamada Y esto fue lo que pasó Camuflajados Toda la gente de Chaco En H1 blindados Centro que es lleno de guachos Al señor Manesto Santo No debe de haber error Llegó Ismael Letras de Baja Manuel Junto con el macho prieto De un boludo grande y negro Andra buscando el terreno Y la junta comenzó Y anda mi copa a ver tu cierre Cállense pariente Y pégale un patito De piquetes para los miliqueros Y culo para el quino Al grano voy Compadre esto ya explotó Ya se nos están metiendo Busquemos la solución Uniremos nuestras fuerzas Crearemos un batallón De acuerdo estoy Tengo a mi disposición Un mil trescientos tirabalas Un mil disparo Escuadrón Y un sinfín de granadas Cartuchos más de un millón Fantasma y machos Fantasma y machos Ustedes son encargados Nuestros fieles brazos armados Formaremos un comando Todo bien estructurado Entraremos en la acción Yo no quería hacerme de fama Pero ya dejé la muerte Ay hijo mío Si me hubieras hecho caso De lo que yo te decía No te hubieras hecho No me hubieras dejado sola Ay mi amor Si hubiera tenido más tiempo Te hubiera dicho Lo mucho que te amo Si hubiera llevado Un fiorrito bueno compa No me lo hubieran parado El hubiera Ya no existe No hay mañana Ya pasó El pasado dejó cicatrices Pero creo que el tiempo Las eliminó Hoy exactamente En el mes de diciembre Se cumplen doce meses Que el malo se fue Por atrabancado Por no ser dejado Yo creo que por hombre Ay júzguelo usted Una super Una 9 Un cuerno de chivo Un R que más da Yo portaba orgullosamente Una 380 que vio mi final Y de que servía Traer ese día Un fusil más grande Si no dejan ser Valientes Cobardes Sicarios de mentira Llegan por la espalda Ay no me pude defender Acumule muchos puntos Andando en el pozo de agua Siempre anduve con la duera En las buenas y en las malas Solo le pido un favor Lo deje solo a mi hermano Pásale mi puntuación Mis bonos acumulados